Por razones obviamente económicas, nosotros solicitamos hace ya un mes y pico el Estadio Nacional para jugar contra el Deportivo Zaprisa el miércoles 18 a las 8 de la noche y el próximo domingo, el día 8, el domingo de resurrección, estaríamos recibiendo al Club Espolariano y vamos a tener tres correspondientes para jugar en el Estadio Bécano Zaprisa contra el Club Espolariano. Por razones, obviamente, de capacidad de aforo y también de seguridad. Don Wallace, con el tema del Estadio Nacional, ¿ya recibieron la aprobación o todavía están a la espera? Bueno, estamos esperando porque es público y notorio que ha habido una serie de situaciones en cuanto a nombramientos y demás pero nosotros lo hicimos en la forma debida y a tiempo, estamos pendientes, estamos con todas las gestiones y se está haciendo respetuosos los clavos del procedimiento de ellos, pero sí lo hicimos a tiempo, por supuesto. Don Wallace, ya para terminar, ¿cuántos aspiran de taquilla o de ganancia para el juego contra esa presa en el Estadio Nacional? No se puede hablar, nosotros ya hemos sido muy... no hemos tenido suerte, vamos, fuimos el equipo con peor recaudación en el Estadio Nacional o sea que no podemos hacer expectativas de ningún tipo.